Estamos con Marina Clevensevich, Secretaria de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior. Bienvenida a Diario Huarpe. Para contarle a la gente de qué se encarga su área, qué viene a evaluar. Bueno, nosotros hoy, como Secretaría de Infraestructura Urbana, tenemos una inversión casi de 2.500 millones en la provincia. Nuestra Secretaría básicamente lo que se ocupa es de llevar adelante todas las obras de agua, de cloaca, tendidos de agua, de cloaca, de cordón cuneta, iluminación, asfalto, espacio público, de sectores, de barrios, a veces son barrios enteros, a veces son parte de los barrios. Nosotros esta evaluación ya la hicimos en el 2016. Esto es una constante en toda la Argentina. Muchas, las ciudades y los pueblos han crecido a veces con muy poca planificación. Y esto ha hecho que muchos haya habido una expansión de lo que es la mancha urbana sin necesariamente la infraestructura que es la que contiene, ordena... El Plan Hábitat. Claro, el Plan Hábitat. Entonces nosotros lanzamos el Plan Hábitat que tiene que ver con este abordaje integral. Tiene que ver con ver qué sector del municipio, del pueblo, de la ciudad, hoy le está faltando agua, cloaca, cordón cuneta, asfalto, iluminación. Pensando en el año próximo, y bueno, se va a votar el presupuesto, todos quieren saber qué hay garantizado en cuanto a obras y demás. Desde su secretaría, desde su sector, ¿hay algún monto ya destinado, prefijado para San Juan en cuanto a obra? Mirá, nosotros tenemos, sí, para el año que viene San Juan tiene en el presupuesto creo que unos 800 millones de pesos desde nuestra secretaría, que es justamente lo que impacta presupuestariamente para terminar todas las obras que tenemos en ejecución. El gobernador ahora nos hizo una propuesta de comenzar algunas obras nuevas con un 30% de aporte de la provincia y un 70% nuestro, arrancando él con ese 30% y es lo que con Rogelio Frigerio, el ministro, nos juntamos con él y le dijimos que primero necesitábamos tener la media sanción del Senado, obviamente el presupuesto todavía no está aprobado, digamos, realmente pasa la semana que viene por la aprobación del Senado y también nuestra preocupación de que para nosotros el año que viene es un año donde tampoco queremos tener lo electoral con la gestión. Entonces nos parecía que también era prolijo y ordenado para la ciudadanía, para todos los argentinos entender que la obra pública, entender bien lo que se invirtió, poder rendir cuentas, mostrar la evidencia, algo que en la obra pública en los últimos 12 años no sucedió. El año que viene es electoral, hay como ciertos problemas económicos que a la gente le van a seguramente pesar a la hora de votar. ¿Qué panorama ve para el año próximo, digo, un año de elecciones? Entonces siempre se dice que en los años de elecciones la economía crece. Bueno, ¿qué va a pasar con la obra pública el año que viene? Mirá, la obra pública se va a sostener a los ritmos que estábamos sosteniéndolos, no es que vamos a tener un incremento, de hecho no es que, por eso te digo que el presidente en eso no es demagógico, porque no es que nuestro ministerio pasó a tener el doble del presupuesto, nuestro ministerio sigue teniendo el mismo presupuesto que en el 2016, fueron 54 mil millones de pesos que teníamos, son los mismos 54 mil millones de pesos que tenemos en el 2019, los que tuvimos en el 2018 para lo que son bienes de capital, o sea, inversión en obra pública. La economía, digamos, en lo que es obra pública vamos a sostener los niveles. Por supuesto que el impacto de la inflación ha impactado claramente en la obra pública, más allá de las familias y el salario, que uno va al supermercado y por supuesto o al mercado y ve cómo sube todo. Es un momento muy difícil, muy difícil. La última tiene que ver, digo, también con una cuestión política, se lo menciona Uñac como uno de los potenciales candidatos del peronismo. ¿Esto puede influir en la llegada de fondos, digo, que en esto de la pelea política se tome partido de esa manera? No, yo creo que el gobernador, una cosa no quita la otra, sería muy injusto por las familias sanjuaninas, ¿no? Que eso suceda. También nos podría pasar con Salta, también se habla de Urtubey, hay muchos candidatos, Chiareti en Córdoba, digo, hay muchos candidatos del peronismo que hoy resuenan para ser posibles candidatos a presidentes y sería muy desleal como gobierno nacional no cumplir con la familia porque finalmente estaríamos fallándole a muchos argentinos.